Aquí está su número, jefe. ¿Puede tomar asiento? Elian, un chiqueado de pollo ahí. Una shawarma, por favor. Una shawarma, y me gusta como tú bailas. Machea Rosa se ran shawarma. Machea Rosa se ran shawarma. Boile poque al veanite en la shawarma. Con la yombe, con la Laila. Wilson Criminal, y el mago, Elian Davis. Aquí te tengo una rica shawarma, acabadita de salir. Ya tú sabes, al rosa. Tu mumpita va pa' frita. Un poquito de tahine, mami, tú me insitas. Y pa' finalizar un toquecito de ambas. Cuidado y te pica la Black Mamba. What you want is me, what I want is you. Un poquito de shawarma es lo que quieres tú. Saltando toda la gente del norte y del sur. Y hasta que me escuchen cual la luz pur. Shawarma. Tú quieres un pedazo de mi shawarma. Tú quieres un pedazo de mi shawarma. No tengas pena, te doy shawarma. Y me gusta como tú bailas. Machea Rosa se ran shawarma. Con el Machea Rosa se ran shawarma. Boile poque al veanite en la shawarma. Con la yombe, con la light shawarma. Desde Panamá, Tel Aviv. Con mi shawarma. Desde Istambul a Nueva York. Con mi shawarma. La gente de Baile y Asterdán. Con mi shawarma. Hebreme Uruguay, ve México. Con mi shawarma. Hebreme Chile, ve Esfara. Con mi shawarma. Lo de Venezuela y de Japón. Con mi shawarma. Bola pa' puro rostos litón. En el breve jarbe y en el pañolo un montón. Le mata, le mata, le mata, le mata, le mata. Y me gusta como tú bailas Masha Rosa se rancha warma Con el Masha Rosa se rancha warma Boile poquial, veanite en la chawarma Con la yombe, con la laila Y desde Panamá a Tel Aviv Desde Istambul a Nueva York La gente de Bahía y Asterdán Hebreme Uruguay, ve México Hebreme Chile, ve Spara Lo de Venezuela y de Japón En Hebreo es Arbe y en Español un montón Shawarma Tú quieres un pedazo de mi shawarma Tú quieres un pedazo de mi shawarma No tengas pena, te doy shawarma Y me gusta como tú bailas Masha Rosa se rancha warma Con el Masha Rosa se rancha warma Boile poquial, veanite en la chawarma Con la yombe, con la laila Bueno, la vi de shawarma, Vakasha Se llama a mí Man, he's down over the top, no fue it No me fue it Vakasha, no me amas Boile poquial, veanite en la chawarma Boile poquial, ma, 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 zé Estamos cerrao, mami Pero el fagero Cerrao, close, sagúr